Bien, vamos a pasar con Rafael Lara que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia a propósito de que hoy continúa el tema Odebrecht allí. Pasemos en directo, buenos días. Saludos, buenos días, así es. Nosotros continuamos porque en el día de hoy se reanuda la audiencia preliminar contra los siete imputados en el caso Odebrecht. Se recuerda que la pasada semana el Ministerio Público presentó conclusiones de la acusación que presentó contra los siete imputados. Y bueno, solicitó medidas de coerción contra Jesús Vázquez Martínez, una medida de coerción que consiste en el pago, una garantía económica del pago de 20 millones de pesos, impedimento de salida del país, así como también presentación periódica. En el día de hoy inician lo que son las argumentaciones de los imputados, los cuales tiene cinco días cada uno para presentar dichos argumentos. Tenemos entendido que en el día de hoy inicia el expresidente del Senado, Andrés Bautista, y con ello vamos a conversar brevemente con Carlos Salcedo, quien es el representante legal del exlegislador. Doctor, ¿con cuáles elementos iniciarían ustedes refutando la acusación del Ministerio Público? Mira, lo primero es que el constructo acusatorio del Ministerio Público, es decir, el edificio que ha construido en torno a la acusación, es un edificio sin bases. Para que un edificio acusatorio tenga bases, tiene que tener pruebas. En este caso no es que no hay suficiencia aprobatoria, es que no existen pruebas contra Andrés Bautista García. No hay una sola portada por el Ministerio Público. Y las pocas que podrían decirse que sirven de base a esa acusación, que la hacen débil, inerte, muerta, son las delaciones premiadas de los brasileños, de presos brasileños. Entonces, evidentemente eso no entra en la legislación dominicana, pero vamos a demostrar que efectivamente el contenido mismo de esas declaraciones en nada acusan ni nada imputan un hecho tan grave como el soborno Andrés Bautista García. Ustedes verán cómo esa torre se cae como una nube de naipes, y que lógicamente ahora es la oportunidad dorada. ¿Qué tiempo se tomaría, doctor, ustedes? Estamos calculando que, estamos hablando de que nos han dado un plazo de 5 días a 7 días. Nosotros en apenas 4 días máximo estaremos posiblemente saliendo de esa defensa. Una defensa contundente, firme, fuerte, pero al mismo tiempo respetuosa de un Ministerio Público que no ha respetado en nada los derechos fundamentales del imputado y que ha hecho una investigación que concluyó con una acusación absolutamente alicaída, una acusación pobre, que finalmente demostraremos que se caerá absolutamente con las argumentaciones y defensas por parte de Andrés Bautista. Bien, muchísimas gracias al licenciado Carlos Salcedo. Como ya han escuchado, esta audiencia iniciará con la presentación de las argumentaciones del ex senador Andrés Bautista. Hay que señalar que en las conclusiones el Ministerio Público solicitó auto de apertura a juicio para todos los imputados. Recuerden ustedes que la tipificación jurídica contra ellos es por lavado de activos, así como también sobornos y otros delitos que le imputa el Ministerio Público a los 7 imputados. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo presentación de todos los detalles que se presenten en el conocimiento de la audiencia de hoy. Repetimos, hacer eliminar el caso Odebrecht que continúa aquí en la Suprema Corte de Justicia. Retorno contigo.